Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Cosadictos, soy Adán Juliá, técnico de Ecos y os voy a presentar las muestras que hemos hecho estos días en la Masterclass aquí en Andalucía. Hemos empezado haciendo una que es espectacular, como estáis viendo, que es el Raffaello, un excavado marmorizado, como veis lo hemos hecho a tres colores y aquí también lo importante es este veteado que lo hemos trabajado con la espátula Garfio, esta espátula de marmorino Toil. La aplicación de esto ha sido, como siempre, vamos a aplicar el primer, esta imprimación que vamos a diluir entre un 50% hasta un 100% con agua, es la imprimación que siempre utilizamos para aplicar el Raffaello, es una imprimación que consolida soportes, igual absorciones, nos agarra el producto a la pared. Aplicamos la imprimación, dejamos secar unas 6-8 horas y luego ya vamos a trabajar ya con el Raffaello. En este caso, para que las vetas me queden blancas, trabajamos ya el fondo blanco. Primero, extendemos una primera mano del Raffaello blanco, una capa simple, raseamos, dejamos secar, lijamos un poco para quitar un poquito esas imperfecciones y ya vamos a trabajar con los tres colores del Raffaello que veis aquí. Aquí la base sería negro, mezclado con blanco y luego veis aquí tenemos un pequeño tono, un color más tostado. Pues extendemos el material a llana, veis que lo hemos trabajado así en diagonal, muy irregular, pensar que esto es un efecto de piedra, un efecto de mármol, tampoco no tiene nunca ningún sentido concreto. Lo extendemos, lo abrillantamos, lo pulimos, le sacamos brillo, como veis, que tiene brillo, al ser el Raffaello, no estuco a la cala, vamos a sacar el brillo. Y luego cuando está un poco seco, no demasiado, cuando comienza a secarse, cogemos la espátula Garfio y lo que haremos será marcar, rayar y hacer este efecto de la veta. Y lo veis, hace un efecto de mármol, también lo bueno que tiene es hacer un producto que es basecal, basecal es un acabado que el tacto es frío, es parecido, muy parecido a lo que sería un mármol, que ahora se queda espectacular. Gracias. 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 Gracias.